Felicidades a los recién casados. Mamá, ¿ya? ¿Qué te pasa? ¿Te harás la difícil? ¿Qué está haciendo él aquí? ¡Hazan! ¿A qué viniste? ¡Hazan! No te metas. Siéntate. Necesito hablar con tu padre. ¿De qué quieres hablar con él? Señora jueza, lo siento, pero necesito hablar con el señor Ayub de inmediato. Y se supone que eres abogado. Kadir, antes de graduarte, ¿no te enseñaron a comportarte? Este no es el momento. Espera. Amar. José Ife, Zubeide, Ebral, Ataulá. ¿Lo recuerdas de Siria? Espera aquí. Ahora vuelvo. Papá, ¿quiénes son? ¿De qué habla el abogado? ¿Papá? Espera. Hablaremos a solas. Papá. Hermana, ¿qué ocurre? Kadir, ¿qué estás haciendo aquí? Escúchame, lárgate o de lo contrario... ¿Qué? ¿Me vas a matar? ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué te levantaste de esa mesa? ¿Te molestó escuchar esos nombres? ¿Te dio miedo que escucharan que eres un asesino? Kadir. Silencio. Se enterarán. No podrás huir de esto. Kadir, cierra la boca. Mire, hay otras parejas esperando su turno. Esto es inaceptable. Lo siento mucho. Esto se resolverá muy pronto. Si hay algún problema, pospondremos la boda. Fijen una nueva fecha. No, no. Mis papás deben casarse hoy, por favor. Pronto volverá. Lo buscaré para decirle que debe regresar. Después podrá hacer lo que sea. No, Hassan. Espera, yo lo haré. Gulperi tiene que saber que se casará con un asesino. Los niños también. Kadir, ¿qué te sucede? ¿Qué te importa? ¿Qué quieres de mí? Quiero la verdad. Ahora llamaré a Gulperi. Y entonces vas a decírselo todo. Se lo dirás de frente. Confesarás que asesinaste a las cinco personas que te abrieron las puertas de su casa y que les robaste su dinero. Y tendrás que decírselo mirándole a los ojos. Hassan. No me detengas. ¿Qué quieres hacer? Madre, escucha, estoy muy enfadado. No me puedo contener. Está bien, por eso debes quedarte aquí. Yo iré a averiguar qué está pasando. ¿Por qué tienes tantas esperanzas? ¿A qué ha venido Kadir? Sabes qué es lo que quiere, ¿verdad? Hassan, ya cállate. Suficiente. Madre, escúchame. Solo quiero saber a qué vino. Mejor ve a cuidar a tus hermanos. Yo me encargaré. Y lo voy a hacer tranquilamente. No quiero que haya más incidentes. Kadir, mira, ya cumplí mi condena por esos crímenes que cometí. ¿Siete años son suficientes? Asesinaste a cinco personas, acabaste con sus vidas. Eres un fugitivo. ¿Cómo pudiste salir de Siria? Si comenzamos a investigar, ¿quién sabe qué otros crímenes podrían salir a la luz? Le estás mintiendo a todos. Y a tus hijos también. Entonces demuéstrelos, señor Kadir. Haz de un lado. Voy a demostrarlo. Voy a demostrar todo. Expondré todos tus crímenes. Voy a contarles todo. ¿Qué está pasando aquí? Espera, quítate. El señor vino a interrumpir nuestra boda. ¿Qué más? Debí hacerlo hace 20 años. ¿Hace 20 años? Kadir, ¿y tú qué estás haciendo aquí? No voy a decirte nada, Gulperi. Solo debes saber algo. Hay una historia de asesinatos. Dejaré que Yub te la cuente. ¿Asesinatos? Sí. Asesinatos. Primero averigua. Después toma una decisión. ¿Qué asesinatos? ¿De qué habla Kadir? No pasa nada. No tiene nada que ver contigo. Nos están esperando. Debemos irnos. ¿Por qué dices que no tiene que ver conmigo? Dijo que se trata de asesinatos. Dilo. Escucha, cariño. No tiene nada que ver contigo. Tienes que decírmelo. No firmaré ningún documento hasta que lo sepa. Mi amor, solamente dijo tonterías y se fue. Pues yo conozco a Kadir. Nunca haría algo así. ¿Conoces a Kadir? ¿Y no me conoces? ¿Le crees a Kadir? ¿Y no me crees a mí? Gulperi, ahora mismo iremos adentro. Te sentarás en la mesa y firmarás ese documento. Ese infeliz no va a interponerse en nuestra felicidad. No, no lo voy a hacer. No firmaré ese documento. Déjame. ¿Me lo has entendido? Me estás lastimando. Mira, amigo, si llegara a haber alguna emergencia, si tuviera que ir con urgencia a un hospital, me habría muerto por culpa de este conductor irresponsable. ¿Me entiendes? ¿Hay algún problema? ¿Este auto es tuyo? Sí, ¿qué sucede? Yo lo encerré. Discúlpeme, lo quitaré. Si no es molestia. Qué prepotente. Disculpe, ¿qué dijo? Oye, mejor no vuelvas a estacionar tu auto aquí nunca más. Es un vehículo, piensa un poco en los demás. ¿Qué rayos dijiste? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué quieren decir con eso? Señor, espere. Suéltame, demente, suéltame. Voy a enseñar cómo se ata a un señor. Vamos, lléveselo antes de que enloquezca. Ya regresamos. ¿En qué estábamos, chicos? ¿Ves? Te lo dije. ¿Y? ¿Dónde está la juez? Iré por ella. Voy contigo, Selene. Ven, cariño. Siéntate. Ayub, no me siento bien. Siéntate. Sé que estás cansada. Ven. Ven. Pequeño travieso. ¿Y las sortijas? Pregunta por las argollas. Aquí están. Hermano, te he estado llamando con insistencia, pero no me contestas, por favor. Dime, ¿en dónde has estado? En la boda de Gulper y Yayup. ¿Qué? ¿Ellos dos se casaron? ¿Pero qué no le dijiste que era un asesino? No, no pude decírselo. ¿Cómo podía decir una cosa como esa mirando a los ojos a esa mujer y a sus hijos? No pude. Como sea, no tenemos evidencia. Hermano, entonces, ¿para qué fuiste a ese lugar? ¿Querías ser testigo del feliz acontecimiento? Hablé con Yayup. Le dije que tenía que confesarlo. Hermano, por favor, ¿por qué tienes que insistir tanto con todo este asunto? Dime, ¿por qué Yayup iba a confesar? ¿Alguna vez lo hizo en el pasado? En verdad no puedo creer que se casaron y que tú serás quien sufra una vez más. Esta historia ha vuelto a repetirse. Hermano, ya deja de sermonearme. Necesitamos evidencias. Habla con Recai. Que la consiga. Ese hombre asesinó a cinco. ¡Vamos! ¡Anda, vamos! ¿Qué esperas? Bien, te llamaré, hermano. Está bien. Está bien. En Turquía juzgarán a las infeliz. La solicitud que presentaron en el ayuntamiento respecto a contraer matrimonio fue aceptada. En este momento, quisiera solicitarles que repitieran su intención de contraer matrimonio frente a sus invitados, por favor. Usted, hija de Isan, y de la señora Aitén, Culper y Cetín, ¿está dispuesta a aceptar a Ayuptas Kinn como su legítimo esposo de manera voluntaria? ¿Qué rayos haces? ¿Qué hiciste? Eres un inútil, niño. Además de sordo, ¿también estás ciego? Culperi. Culperi. Oye, aún no ha terminado. Pero yo confío en ti. Por ti dejé a mi familia. Esto no es lo que prometiste. Usted, Culperi Cetín, ¿acepta a Ayuptas Kinn como su legítimo esposo de manera voluntaria y sin ningún tipo de presión? No. No. No tiene caso seguir aquí. Debemos ir a casa. ¿Qué casa, madre? ¿Por qué le dijiste que no a papá? Hermana, deja en paz a mamá. ¿Sí ibas a decir que no? ¿Para qué nos trajiste a este lugar? Te pusiste un vestido de novia y nos avergonzaste. Ah, y también avergonzaste a mi padre. Madri Ye, espera. Sé que mi madre tendrá una explicación. Es un matrimonio, no es un juego. ¿Verdad, madre? Hablaremos al llegar a casa. Esa mujer no quiso esperar más. Acaba de irse. ¿Estás bien, papá? Sí, hija. Bien, vamos a casa. Debemos irnos. Sí, vamos. Anda. ¿Qué dices? ¿No ha sido suficiente? ¿Qué quieres? Dime. No te atrevas a tocarme. No dije nada frente a los niños para que no pensaran que su padre era un mal hombre. Pero si vuelves a tocarme, te juro que te arrepentirás. Esa es mi última decisión, señora abogada. Deje que el señor Jacob cumpla su sentencia, porque yo no quiero que él salga de la cárcel. Pero, señora Fatma, esto no es broma. Hay una fecha límite para apelar la decisión. A ver, cállese. Y si no lo hacemos durante ese tiempo... Escúcheme. Cuando llegue a cierta edad, podrá comprenderme. A veces la vida nos enseña a través de esa clase de heridas. Aunque se trate de una persona a quien amamos y no paga por lo que hizo, causará un daño mayor. No hay remedio. Hasta este momento, el señor Jacob se había librado. Y nosotros, como unos ignorantes, lo seguimos. Ah, y mire a dónde nos llevó. Mis hijos han sufrido mucho por su culpa. Mucho. Ahora es el turno de su padre. Ya no le daré la espalda a lo que la vida está tratando de enseñarme con esto. Ya no lo haré. Ahora el señor Jacob tendrá que cumplir su sentencia. ¡Madre! ¡Tengo buenas noticias! Discúlpenme. Señora abogada, entré gritando. Perdón. No, no. Ya estaba a punto de irme. Es mi decisión final. Haga lo que le digo, señora abogada. Señora Fatma, escuche, no hay vuelta atrás. ¿Estás segura? A ver, abogada. Usted haga lo que le digo. Gracias por venir. Tenga buen día. Buen día. Te veías tan hermosa. Pudo haber sido un día maravilloso. Papá, Pedrille, basta. Pedrille, hija, dame agua. Sí, papá. ¿Y? Dijiste que hablaríamos en casa. Pero mira, nadie dice nada. ¿No nos van a explicar? Su papá va a explicárselos. Díselos. No tengo nada que decir. Solo dijiste que no y te levantaste de esa mesa. En mi vida me habías sentido tan humillado. ¿Sí ibas a decir que no? ¿Por qué nos diste esperanzas, madre? Oye, ¿no te dio lástima hacernos esto? Kadir dijo algo, Pedrille. Esa es la explicación de todo lo que ha pasado. ¿Qué dijo Kadir, madre? Pues no lo sé bien, hijo. Habló con tu padre. Y él no quiere decir lo que le dijo. Anda, dilo ya. ¿Por qué están jugando con nosotros? ¡Queremos saber lo que le dijo! ¡Ya dejen de hacernos esto! Está bien, tranquila. ¿Cómo va a estar tranquila? Fuimos a que se casaran y miren lo que pasa. ¿Qué fue lo que dijo Kadir? Que no lo sé, les estoy diciendo. ¿Entonces por qué te levantaste de la mesa? ¡Dejen de volverme loco! Está bien, tranquila. No seas impertinente, eso no importa. Solo yo pediré cuentas. ¿Cómo te atreves? Vas a decirnoslo. ¿Hazán, tranquilo? Porque nosotros tenemos derecho a saberlo. ¡Vas a decirnoslo! Si no lo haces, entonces sé lo que voy a hacer. Hijo, cálmate. ¿Qué vas a hacer? No te desquites con él. ¿No vas a decirnoslo? No. Entonces se lo preguntaré a Kadir. Irá a preguntárselo. ¡No, espera! No, no irás a salir con nosotros. ¡Madre, déjame! No, escucha. ¡Madre, déjame! ¡Hazán, por favor! ¡Hazán! Te lo diré. Debí haberselos dicho, pero no quería avergonzar a su madre. Hace tiempo que Kadir está interesado en ella. Fue a decirme que estaba enamorado de Gulperi. Fue a rogarme que no me casara con ella. Semre, ¿recuerdas el hotel en el Cartemis y yo nos hospedamos? Llama por favor y reserva una habitación. No, no será solo una noche. Deja la salida abierta. No sé cuánto tiempo nos quedaremos. Y habla con la agente que consiguió el apartamento. Si la localizas, dile que me devuelva la llamada. Estoy buscando otro lugar, ¿de acuerdo? Urge. Bien, gracias. Lamento molestarte en domingo. Saludo a tu familia. Nos vemos. Creí que solo eran amigos, madre. Que solo nos ayudaba. Dijiste que no tenía otras intenciones. Entonces, ¿resulta que nos mentiste? Hija, pero no sabemos lo que Kadir le dijo. ¿Cómo dices eso, madre? ¿Qué quieres decir? Papá nos lo dijo. ¿Es por su culpa que no podemos ser una familia, madre? ¿Por ese maldito hombre le dijiste que no, papá? Hija, Kadir no me dijo nada de eso. Eso me dijo. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué le hablas así a mi mamá? Son asuntos de adultos. Madre, tú sabes que apenas puedo contenerme. Lo sabes. Prometimos que no habría mentiras entre nosotros. ¿No recuerdas eso? Dijiste que no me mentirías. Nunca. Dijiste todo eso para nada, ¿cierto? Ayub, díselo a los niños. Vamos, cuéntales toda la verdad. Ya lo hice. Les dije la verdad. Nada más y nada menos. Dijo algo de unos asesinatos. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué asesinatos? Preguntó si era un crimen quererte. Debes haber escuchado eso. Sí, Kadir mencionó unos nombres árabes. Te levantaste de la mesa enseguida después de que mencionó esos nombres. Dinos a qué se refería. ¿Cómo quieres que lo sepa? Si no me hubiera levantado de la mesa, ese infeliz no se habría ido. Culperí, ese hombre está enamorado de ti. Eso no es verdad. ¿Por qué siempre defiendes a Kadir, madre? ¿Tú también estás enamorada de él? Ya, ya basta, ya basta. Dije que no era cierto. Nunca les he dicho ni una sola mentira. Nunca ha pasado nada entre los dos, ¿está bien? ¿Entonces por qué le dijiste que no, papá? ¿Por qué no quieres que seamos una familia? Íbamos a tener una casa. Íbamos a tener un padre que nos cuidara. Hija, tu padre nunca va a dejar de ser tu padre. Nada podrá cambiar eso. Pero esto no sucederá. Mira, todo acabó por derrumbarse. Ha pasado mucho tiempo. No, no pude. Creo que necesito tiempo para pensarlo. Bedriye, mi amor, ven conmigo, mi flor. Ven. Hija, no llores, no llores. Escucha, solo es una firma. Si su madre firma el documento o no, nada cambia. Nosotros estamos casados de nuestros corazones. Entonces, no me iré de aquí. Me quedaré con ustedes, ¿de acuerdo? Eyup, en verdad necesito estar sola y reflexionar por un tiempo. Puedes venir a ver a tus hijos cuando quieras. Pero será mejor que ahora te quedes en casa de tus padres. Gulperi, no me quedaré si no quieres, aunque se trate de la casa o de mi familia. Tengo mi orgullo. Papá, papá, espera, papá. Papá, espera. ¿A dónde vas? No soy deshonesto. No me quedaré un minuto más. Papá, 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 por favor, no te vayas. No estés triste. Tranquila, no los abandonaré. Nunca los voy a dejar. Tendré que tragarme mi orgullo. No los abandonaré. Voy a regresar. ¿Qué estás haciendo, madre? ¿Por qué ahora tú quieres separarnos? Hija, comprende, esto es lo correcto. Así que no vas a detenerlo. ¿Está bien? Si papá se va, yo también me iré. No. Bedrille. Bedrille. Hija, hija, espera, no lo hagas. No lo hagas. Por favor, solo escúchame. ¿Qué estás haciendo? Soy su madre. No permitiré que se vayan a ningún lado. No. Y yo soy su padre. Madre, creí en ti. Incluso confié en ti. Hija, mira, somos cuatro personas aquí. Los cuatro arreglamos esta casa. Por favor, no te vayas. Hemos pasado por muchas cosas. No lo hagas. Culperi, cuando dijiste que no, perdiste tu última oportunidad. Solo diles la verdad a los niños. Tienes que decirles todo. ¿Qué quieres que les diga? Ella lo sabe todo. Tomó una decisión, no es un bebé. Puede decidir y vendrá conmigo. Vamos, hija. No te vayas. Hazán. Resultó que tenías razón. Siempre tuviste sospechas de ellos. Todo era cierto. A pesar de eso, ¿te quedarás aquí? ¿Nos vamos otra vez? No me iré. No dejaré a mi mamá. Hija. Pedrille. Pedrille. ¿Por qué? Hijo. Madre, déjame. Hazán. Ya, mamá. No te vayas. A ver. Esto es lo que querías. Ahora piénsalo. No. No irás a ninguna parte. Ya, no me insistas. Pequeño, nos vemos muy pronto. ¿De acuerdo, Ken? No te vayas. Madre, déjame. Por favor, no hagas esto. Déjame. Dejaron su casa para venir conmigo. El día de hoy he vuelto a nacer. Nunca abandonaré a mi familia. Su madre se dará cuenta de su error y volverá. Tendremos una nueva casa. Siempre y cuando ustedes estén conmigo. Ustedes serán mi fuerza. Mamá, ¿volviste a pelear con mis hermanos? Que no se vayan. Por favor, diles. Ve a detenerlos. No puedo estar feliz si no están. Yo tampoco puedo ser feliz. Pero ya verás que volverán a casa. Ahora están molestos. Pero cuando se calmen, hablaré con ellos y decidirán regresar. Madre, ¿puedo decirte algo? Es que mis hermanos querían que te casaras con mi papá. Pero yo no quería. Papá volvió a casa. Pero yo no sé si me quiere. Y tampoco lo conozco. No me mira con amor como tú. Mi hermana dice que nos ama. Pero yo no siento eso. Y la verdad no me agrada. No quiero a mi papá como te quiero a ti. Porque nos separó de mis hermanos. Ojalá pudiéramos elegir a nuestros papás. Así habría elegido a otro padre. A uno que sí me amara. Habría elegido a mi tío Kadir. Ven, amor. Hija, sacaré tus cosas de la escuela. ¿De acuerdo? Pero si te faltó algo, volveremos después a recogerlo. Por favor, ve al hotel. Nos vemos ahí. Papá ya casi llegó a la casa. Además, ni siquiera quiero mudarme. Ya te lo dije. Espera, llegaré pronto y hablaremos. Está bien, hija. No discutamos. Ve al hotel y hablamos allá. ¿Ahora qué? ¿Papá? ¿Papá estás ahí? ¿Papá? Te llamaré en un momento, hija. Está bien, papá. Pero no tardes. Te espero. Está bien. ¿Ahora qué ocurrió? Primero vas al registro civil y le dices a Ayub que deben hablar en privado. ¿Ahora estás tratando de huir? Golperí. No. Vas a decirme todo lo que está sucediendo. ¿De qué hablaste con Ayub? ¿Qué pasa con ustedes? No te lo dijo, ¿cierto? No tuvo las agallas. Igual que hace 20 años. Oye, ¿qué sucedió hace 20 años? Solo dime todo lo que sabes, Kadir. Tu esposo tiene todas las respuestas. Por favor, ve y pregúntaselo. No te lo estoy preguntando en este momento. Deja de dar rodeos y habla claramente. ¿Qué pasó hace 20 años? Hablaste de asesinatos. No entiendo de qué se trata. ¿Qué hizo Ayub hace 20 años? Eso no. Ve, ve y pregúntale. Si tenía que preguntárselo, ¿tú por qué fuiste a la boda? ¿Por qué querías impedirla? ¿Qué tratabas de decir? No seré yo quien te destruya la vida, Golperí. Por favor, ahora vuelve a donde perteneces. A tu casa. Vuelve con tu esposo. Habla con él, ¿de acuerdo? No tengo esposo. ¿Por qué no nos casamos? No se casaron. ¿Por qué? Bueno, tengo mis propias razones. Y tú no habrías ido a la boda si no tuvieras también tus razones. ¿Qué pasa, Kadir? Habla. ¿Qué asesinatos? Dime qué es lo que no sé. Señor, deténgase, por favor. Espere, amigo. ¡Hazán! Hijo, ¿qué sucede? ¿Por qué tienes que venir al puerto? Anda, vamos a casa. Papá, lo prometí. Debo trabajar. Hijo, ¿vas a trabajar en un momento como este? Anda, sube al taxi. Papá, dije que iría solo por la boda. Cumpliré mi palabra. Los chicos no estarán. Tuve a casa de la abuela. Pero llegarás por la noche, ¿verdad? Lo haré. Lo haré, papá. A mi hijo. Creciste y ahora escuchas a tu padre. Quisiera que esta noche pudiéramos curar todas tus heridas. Pero lo haremos mañana. Ah, y dale mis saludos al señor Sejid. Dile que no te haga trabajar de más o lo llamaré a cuentas. ¿Por qué hace esto? Vamos, amigo. ¿Hazán? Amigo, ¿qué pasa? Estás trabajando. Creí que no vendrías. Acabo de llegar. Ya puedes irte. Llamaré cargo. ¿Tus padres no iban a casarse? Dijiste que te tomarías el día libre. No sé qué estás haciendo aquí. Bueno, se canceló la boda. ¿Por qué te quedas callado? Todo mi pasado y mi futuro depende de lo que digas, pero no quieres decir nada. ¿No te importa lo que me pase? Claro que me importa. Es por eso que no digo nada. Bedrilla y Hazán se fueron, ¿sabes? Se fueron con su padre. Gulperi, escúchate, conozco muy bien. Sé que darías la vida por tus hijos. ¿No es verdad? Antes de que Yub regresara, me rechazabas. Por ellos. ¿Sucedió algo? ¿Ah? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó entre Yub y tú? O tal vez siempre tuviste sospechas de él. Yo estoy seguro que debe haber una razón. ¿Te hizo alguna cosa? ¿Te rompió el corazón? ¿Te lastimó? ¿Qué hizo? Sí, es verdad. Creo que tienes razón. Será mejor que hable de esto con Yub. Tengo razón, ¿verdad? Por eso te vas. No, Khan me está esperando abajo. Y no quiero que el niño esté solo. Gulperi. ¿Qué te pasa? No, espera, no es nada. ¿Quién te lastimó, Yub fue? No, no es eso. Me caí haciendo la limpieza en el edificio. Será mejor que me vaya. Gulperi. Se casaron, ¿no es así? Y ahora no quieres quedarte aquí por eso. Te altera que se hayan casado y por eso arruinas mi vida otra vez. Me obligarás a volver a vivir en un hotel. Está bien. Tranquila, cariño. No seguiremos con eso. No iremos a ningún lado. Nos quedaremos aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué dices? ¿Ellos no se casaron? ¿La señora Gulperi se arrepintió? Mi amor. Sé que ya no eres más una niña. Te pido que comprendas. Y no sigamos hablando de esto, ¿de acuerdo? En fin. Si nos quedamos, no tengo ningún problema. Y tampoco tenemos que ser como esas familias americanas. No tengo que saberlo todo. Dicen que las hamburguesas son una buena medicina. ¿Y si vamos por unas? Tú come por mí. Yo tengo que irme. ¿De acuerdo? Como quieras. Pero entonces te perderás la hora feliz. Ya, Seifula. Deja de dar rodeos. Dime de una vez lo que tienes que decir. Se trata de tu primo, Ali Taskin. Hoy acabarán con él. Solo estoy esperando las buenas noticias. Ah. Entonces recibirás lo que estás esperando. De acuerdo. Hija, ¿qué estás esperando? Ven. Escucha. Haré que cada uno de ellos pague por todas las cosas que te hicieron. Tu madre entrará en razón. Voy a llevármelos de esta ciudad sucia. Y volveremos a ser una familia. Jader, ¿no vas a darme la bienvenida? Tu señor está en la casa. Por supuesto, hermano. Bienvenido. Adelante. Esta es tu casa. Pasa. Vamos, hija. Pasa. Amigo, si me preguntas, te lo diré. Parecía un adolescente. No sé por qué tenía que levantarse de esa mesa. Es extraño, es verdad. Amigo. Si mi madre no hubiera querido, nadie habría podido obligarla a vestirse de novia. No entiendo por qué tenía que arrepentirse en el último momento. Por lo que he visto, ella no bajaría la cabeza ante nadie. Eso es lo que estoy diciendo, amigo. Tienes razón. Vaya, mi madre es una persona bastante seria. Sé que no cambiaría de opinión tan fácilmente. La señora Gulperi nunca haría algo para lastimar a sus hijos. No lo haría. ¿Cierto? Y ese abogado, Kadir, es como una escultura. Ese hombre es muy orgulloso. ¿Por qué tenía que ir? ¿Por qué tenía que arrastrarse como si fuera un adolescente enamorado? Es muy extraño. No entiendo nada. Y eso sin mencionar a mi padre. No puede ser. Alguien fue a decirle que estaba enamorado de su esposa y mi padre solo lo mira sin siquiera hacer el intento de matarlo. Es seguro que ni siquiera Khan sería capaz de creer esa mentira. ¿Y por qué crees que tu madre se arrepintió? Amigo, es que no sé, no lo sé. Ahora no tengo la menor idea. Pero llegó Kadir. Interrumpió la ceremonia e impidió la boda. De eso estoy seguro. Llegó justo a tiempo. Luego comenzó a decir unos nombres. Árabes. Y mi padre se volvió loco. Se levantó de la mesa. Luego Kadir le habló a mi madre de unos asesinatos. Le dijo que Ayub le explicaría. Y después se fue, no lo entiendo. Pienso que mi padre trató de evitar ese tema. Pero, amigo, ya no sé quién está diciendo la verdad y quién no. Pero sí sé una cosa. Mi padre y Kadir saben algo. Y también sé que ambos nos lo están ocultando. Hoy solo hicieron lo posible por no decirnoslo. Si quieres podemos averiguarlo. Lo que pasó entre Kadir y tu padre en el pasado. También lo que tu padre hizo cuando estuvo lejos. Podemos investigarlo. Te lo agradezco, amigo. Pero yo lo averiguaré. Yo solo descubriré los secretos que nos están ocultando. Primero hablaré con Kadir frente a frente. Eso haré. Luego prepararé un plan. Pero si no logro nada, tocaré a tu puerta entonces. De acuerdo. Gracias, amigo. Ten cuidado. Sí, tú también. Nos vemos, Yocan. Nos vemos. Buen trabajo. Yocan. Gracias. ¿Eso también fue por la caída? Te caíste de las escaleras, ¿verdad? Eres muy torpe. Fue un accidente. ¿Dónde está Ejup? ¿En casa de su padre? ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué vas a hacer? No me preguntes. Ese es mi problema. ¿Qué quieres decir con qué es tu problema? Kadir, lo único que quiero es estar en paz. Solo quiero ser feliz. Es pedir demasiado. No puedes dejarme fuera de esto. ¿Qué vas a hacer con Ejup? Tratas de decir que quiero que seas infeliz, ¿no es cierto? ¿Ah? No voy a permitir que nadie te haga infeliz. ¿Cómo puedes decir eso? Ejup se siente protegido gracias a su padre. Y a causa de eso, ha creído que puede hacer lo que quiera. Pero mi paciencia tiene un límite. Nunca debió lastimarte. Dime dónde está. Kadir, por favor, dime lo que sabes acerca de Ejup. Dímelo para que yo pueda resolverlo. Por favor, no quiero que mis hijos se queden con él más tiempo. Entonces dime dónde lo encuentro. Mira, de cualquier forma lo haré. ¿Está en casa de su padre? Sí, Kadir. Dijiste que ibas a casarte y te tomaste el día libre. ¿Qué pasó? La boda se canceló. No me digas. ¿Y eso por qué? Creo que no era mi destino. Bueno, eres una mujer muy tonta. Yo te vi desde la ventana. Ibas vestida de novia y un hombre iba a tu lado. Era un hombre alto y muy atractivo. ¿Y tú perdiste la oportunidad? Es una pena. ¿Necesita algo para esta noche? No, querida, voy a salir. Vuelvo tarde. Pero mañana te haré una lista. Está bien, señora. Sí, diga. Ebru. Soy yo. Buenos días, soy Gulperi. ¿Gulperi? Ah, no lo creo. ¿Eres tú? Así es. ¿Y cómo está? Bueno, estoy bien. Ya sabes, lo mismo de siempre. ¿Y cómo estás tú? He escuchado que hablan mucho de ti. Ebru, quiero pedirle un favor, pero que esto quede entre nosotras. ¿Recuerda quién es Kavar, la mano derecha de Echter? Ajá. Ahora está en la cárcel. ¿Conoce bien a su hermana, cierto? ¿Cree que puede averiguar en qué prisión está? Claro que puedo, pero ¿por qué? No me pregunte, por favor. Tengo que hablar con Kavar urgentemente. Ebru, ¿podría averiguarlo? Sí, no te preocupes. Pero si la hermosa niña de su abuela está aquí con nosotros de nuevo. ¡Ah, mira! Y trajo con ella a su padre, mi querida niña. Te quiero mucho, mi cielo. Le doy gracias a la vida mil veces. Muchas gracias. Gracias porque en mi casa otra vez hay felicidad. Ahora es un verdadero hogar, hija. Madre. ¿Qué? Dijiste que había ciertas rencillas entre tú y tu familia. Por eso vine. Escucha, nos quedaremos un tiempo. Cuando arreglemos las cosas, nosotros nos haremos cargo de todo. Hijo, esta es tu casa. Mira, la antigua Fatma era ignorante y ciega. Pero ya desperté, hijo. Y al fin me di cuenta de que eres inocente. Y de los grandes errores que cometió tu padre. A partir de ahora no permitiré que te vayas de esta casa. La verdad, debemos disculparnos contigo. Ah, hermano, Hassan y Khan, ¿dónde están? ¿Y Gulperi? ¿Qué pasó? Quería que volviéramos a ser una familia. Pero se arrepintió al último momento. ¿Qué? ¿Cómo? Ese es asunto mío, madre. Mi hija y yo estamos aquí. Hassan vendrá mañana. Mi cachorro está trabajando. No convencí a Khan. Estaba llorando y quiso quedarse con su madre. Pero en un par de días traeré a Khan y a su madre también. ¿Para qué queremos a que esa troglodita, hijo? Solo queremos a los niños. Vaya, hablé por hablar. Solo fue una broma. Claro que si Eiyuk lo decide, colocaré a mi nuera en un pedestal. Cariño, ¿por qué actúas como si fueras una extraña? Esta es tu casa. Anda, ponte cómoda. ¿No nos extrañaste ni siquiera un poco? Contesta, cariño. No, ¿cómo puede ser mi casa un lugar en donde mi vida quedó destrozada? Acérquense. Vengan. A ver, sigo dándoles dinero. Pero aquí solamente hay chícharos y arroz. Y con esta comida todos dejarán una peste. Necesitaré oxígeno para dormir. Pues si no te gusta, no comas. ¿Y tú qué dices? Está bien, Ali. Ustedes comen gracias a mí, que te quede claro. Y tú vives gracias a nosotros. Eres un violador. ¿Qué estúpides dijiste? Lo que escuchaste. Ten cuidado con lo que dices. ¡Cierra la boca! ¿Qué pasa si no cierro la boca? No te daré más comida, te excluiré. ¿Ya me escucharon? No comerás. Está bien, está bien, está bien. Dije que ya está bien. Está bien, cálmense. Voy a darte una lección y libraré al mundo de esta basura. No, no, no. Es cierto, ¿quién te crees que eres? Dime cómo te llamas, ¿quién eres? Soy Freti. El yuptasquín te envía saludos. ¡Guardia! 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 ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Puede ser. Hola. Hola, Bedrilla. ¿Cómo estás? Soy Begum. ¿Begum? Bien, pero ¿quién te dio mi número telefónico? Me lo dio tu madre. Pero no importa. ¿Qué hiciste? ¿Te dio permiso de salir? Oye, Begum, no estoy de humor para salir a fiestas. No creo que pueda ir contigo. No me digas eso, Bedrilla, y me lo prometiste. No llamé a nadie más porque dijiste que vendrías. Te quiero ver esta noche. Y guarda mi número. Nos vemos. Begum. ¿Qué? ¿Tienes una fiesta? ¿Y por qué no vas? ¿Por qué le dijiste que no? ¿Cómo puedo salir cuando mi papá está así? Mi familia acaba de separarse. ¿Qué voy a decirle a papá? ¿Que quiero ir a una fiesta a celebrar? Cariño, ¿por qué no vas a seguir con tu vida? Ve a divertirte y alegrarte un poco, ¿sí? Eso no es malo. Papá no me dejará salir. No perdamos el tiempo. Bedrille, eso solo déjamelo a mí. Considera que ya te dieron permiso. ¿Entendido, amor? Mi niña. Hermano, ¿podemos hablar en tu? Estoy hablando con mi madre. Solo serán un par de minutos. Quiero decirte algo, ven conmigo. No tardaré. Luego te digo. Cader, ¿de qué se trata? Sabes que estoy muy alterado. Solo quería hablar contigo acerca de Bedrille. ¿Qué pasa con mi hija? No, no pasa nada. Solamente quiere salir con sus amigas esta noche a un lugar, pero... ¿Quiere salir? ¿Qué quieres decir? Imposible. No quiero más problemas ahora. Ay, no digas eso, hermano. La chica lo necesita. Además, todos la conocemos. Ella no va a hacer nada malo. Dije que es imposible. ¿Por qué no entiendes? Yo solamente quiero que la consientas un poco, hermano. Para que se sienta más cerca de ti. Ahora quiso venir contigo, pero no confíes. Sabes muy bien que adora estar con su madre. Anda. ¿Quieres utilizarme para poder ganarte a mi hija? ¿Eh? Jamás. Está bien, hermano. Está bien. Entonces iré a decirle a Bedrille. ¿Cómo lograste acabar con todos nosotros? Y nos robaste. ¿No lo sabe? ¿Eh? Jader, vete de aquí. Me iré enseguida, hermano. Pero le diré a Bedrille que su padre le dio permiso. Que entres. De manera que te atreviste a entrar por mi puerta, ¿eh? Debes buscar que te golpee. Inténtalo. Vamos, inténtalo. Con todo gusto. Espere, señor abogado. Suficiente es hombre golpeando a Culperi, ¿eh? Hablas demasiado, Kadir. Como si no hubiera sido suficiente. ¿O te atreves a golpear? Señor abogado, por favor, no haga esto. Escúchame. No vuelvas a ponerle la mano encima, ¿entendido? A un lado. Ya puede pasar. Te voy a esperar aquí, Kan, ¿está bien? Bueno. Entra. Se ha vuelto todo un experto en leer los labios. Pero muy pronto comenzará a escuchar. Justamente estaba a punto de ir a preguntarle por su condición. Está reaccionando al tratamiento muy bien y bastante rápido. Esperamos que comience a escuchar antes de lo previsto. Ojalá. Hasta luego, señora. Gracias. Es mi esposa. Yo la amaba. Quédate. Pero qué amor es ese, ¿eh? ¿Qué clase de amor? Ni siquiera los animales se comportan así. Es mi esposa. ¿Qué te importa? Culperi es mío. No es un objeto. Culperi es tuya. O le dices a Culperi lo que hiciste. O yo lo haré. ¿Eh? El mejor soldado es nuestro soldado. El mejor soldado es nuestro soldado. El mejor soldado es nuestro soldado. Sujétalo. Sujétalo del brazo. Espérenme, espérenme. No, espérenme, espérenme. Amigos, espérenme. ¿Quieren que me fracture antes de ir al servicio? Ay, claro que no. No lo hagan. Lo quiero, lo quiero. Basta, déjenlo, déjenlo. No quiero. Es hijo de alguien importante. Tengan cuidado. Déjenme. Ya basta. Estos hombres. Cadir, espero llegar ahí en una sola pieza. Sabes que no conozco nada de esa ciudad, pero estoy seguro de que no es como aquí. Oye, amigo, ya te lo dije mil veces. ¿Aún no lo entiendes? Irás a uno de los lugares más hermosos del mundo. Tienes suerte. ¿Ese lugar es hermoso o es por la chica que no has olvidado? Es por ella, supongo. Ay, Cadir, eres un hombre muy inteligente. Hay algo llamado teléfono, amigo. Si estás tan enamorado, ¿por qué no le llamas? No es tan sencillo. Su padre es muy conservador. Lo que hemos vivido ha sido en secreto. Tiene un hermano llamado Osman. Gracias a él hemos hablado un par de veces, pero ahora él tampoco contesta. Estoy seguro que hay un problema, pero no sé cuál. ¿Y entonces por qué no me acompañas, amigo? Es que no puedo. Mi madre está aquí y tengo que protegerla. Y es que está enferma, lo sabes. Seguramente pronto nos iremos a Estambul. Es imposible. Escucha, me lo prometiste. La buscarás. En mi nombre. Quiero saber si está bien. Y le darás mi carta. Porque no la he olvidado. Está bien. Está bien, está bien, amigo. Te lo prometo. Cuando llegue la buscaré. Incluso le llevaré las margaritas si quieres. ¿Qué margaritas? Violetas, amigo. Ya, estoy bromeando, amigo. Estoy bromeando. Por supuesto que lo recuerdo. Son violetas. Y tengo tu carta. Cuando llegue se la daré a Golperi. Ese amor por esa chica parece ser inmortal. No me crees y ahora solo te burlas de mí. Pero esa chica es mi destino, Ayub. Tienes que ser guardia. No lo olvides. Y quita eso que el comandante lo verá. Sí, sí, está bien. Entiendo. Regimiento de entrenamiento de comando. Hola, Ayub. Soy yo, Kadir. Oh, Kadir. ¿Así que eras tú quien no dejaba de llamar? Amigo, volviste loco a la operadora. ¿Qué puedo hacer? Hace tres meses que no sé nada de ti. Sigo esperando noticias tuyas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo encontraste a Golperi? Juro que lo intenté. Fui al restaurante a buscarla, pero... Nadie sabía nada acerca de Golperi. Es por eso que no te he llamado. O le dices lo que hiciste. O, Loreño, ¿entiendes? ¿Quedó claro? ¡A un lado, quítate! Zerdar. Zerdar, no te metas. Vete. Señor, basta. Zerdar, vete. Lo sabes. Para mí eras como un hermano. Te confié la mujer de la que estaba enamorado. Así es el corazón, Kadir. No escucha razones. Un hombre de verdad las escucha. Un hombre de verdad no tiene ojos para la novia de su amigo. ¿Crees que la obligué a ir al registro civil? ¿Eh? ¿A casarse conmigo? Fue ella quien me eligió. A Golperi y a mí nos engañaste. Fuiste con ella y le mentiste. Actuaste como si no me conocieras. Ni le dijiste lo que te pedí. Ni le diste mi carta. Luego fuiste más allá. Y te casaste. Pudiste impedirlo. Tal y como lo hiciste hoy, pudiste haber impedido la boda. Te vi poco después de que se casaron y yo... Tal vez lo olvidas. Buen día, Ibrahim. Oh, Kadir. Bienvenido. Hace tiempo que no te veía por aquí. Tengo unos encargos y por eso vine a verlo, Ibrahim. Es un gusto, Kadir. Te agradezco. ¿Y? Hace tiempo que no nos veíamos. ¿Qué tal la vida en Estambul? Bien. Estoy a punto de graduarme como abogado. Oh, me alegro. Te felicito. Yo me casé cuando regresé del servicio militar. Debes haberte enterado. Mi esposa, Golperi. Es todo un gusto. Igualmente. Que sean felices. Señor Ibrahim, esto debe cubrir nuestra deuda. Así es. Aquí tienes. Gracias. Tenga buen día. Gracias. Ya, cariño. Debemos ir a casa. Bueno, fue un placer verlos. Buen día, señor Ibrahim. Por años no quise volver a mi pueblo. Sufrí por mucho tiempo. Algo se quedó atorado. No sabía si era por tu traición o por el amor que sentía por Golperi. Pero ahora lo entiendo. Tú para mí no significas nada. Pero, ¿quién eres tú? Yo soy el esposo de Golperi. Ella es mi esposa. Esto es por el pasado. Escúchame. Mañana antes de las once irás con Golperi a contarle todo. Y también le hablarás de esos asesinatos. Se le dice eso, yo lo voy a hacer. Tú decides. ¿Quién eres? Señor. Ah, Cerdor. Si la gente de adentro se entera de esto, acabaré contigo. Sí, sí, hija, estoy bien. ¿Eyub, te peleaste con Kadir? No. Danzábamos. Bedrille, ve por el botiquín para curar a tu padre. Sí. Corre. Hija, espera, no pasa nada. Solamente, dime, ¿las voces se escuchaban aquí? ¿Escucharon algo? No. Les dije que nos fuéramos de aquí, así que ni vimos ni escuchamos lo que sucedía afuera. Además, ¿qué nos importa lo que haya pasado, cierto? Bien. Está bien. ¿Qué está bien, papá? Bueno, me refiero a la fiesta. Kadir dijo que querías ir. Está bien. ¿Es en serio? En verdad. Pero escucha con una condición. Kadir tendrá que ir contigo. ¿Es porque no confías en mí, papá? Hija, confío en ti. Claro que confío en ti, pero no en los otros. Tu tía va contigo o no saldrás. Es muy buena idea, hermano. Será muy bueno para mí cambiar de aires. Será agradable. Bueno, de acuerdo. Iré con la tía entonces. Así que tenemos que prepararnos. Vamos a vestirnos. Vayan, vayan. Hija, anda. Vamos. Ven, mi hija. Madre, espera. Ibas a darme la dirección de esa abogada de papá. Ah, sí. Espera. Aquí está. Ten hijo. Madre, ¿puedes darme un poco de dinero para mi hija? Los chicos no saben de nuestros problemas económicos. Ya han tenido suficientes problemas. Escúchame, no quiero que se enteren de nada. Ya te dije que yo me encargaré de esto, hijo. Vender esas tierras y lo haré mañana mismo. De hecho, ya tengo un comprador. ¿Sí? Toma esto. Toma. Eres una muy buena administradora, ¿eh? Dijiste que no tenías dinero y que tenía que empacar. Ah. Era para mi funeral, hijo. Me robaste todo lo que tenía. Ese dinero es todo lo que me queda. Qué buen funeral sería. ¿Suegra? Sí. La señorita Kader le pidió a los chicos que fueran a comprar lo que necesitamos. Ven, mi hermosa nuera. Ven, acércate. Con todo esto nos olvidamos de ti. Escucha, hijo. Hay buenas noticias. Es que mi nuera está embarazada. Pronto tendremos un recuerdo de Ejder. Ah. Me alegro. Pronto tendremos otro bebé en casa. Es lo que más deseo. En serio. Anda. Porque mañana tú y yo iremos al doctor. Debemos cuidar a mi nieto, ¿verdad? Como usted diga, señora Fatma. Voy a llevar esto a la cocina. Sí, pero camina con cuidado. ¿Te gustó este lugar? Buen provecho. Gracias. Muchas gracias. Entra, hijo. Sí, verdad. Llegamos. Hola. Ay, mi niño lindo, bienvenido. Ay, discúlpame. Ven, mi amor. Aquí tienen. Muchas gracias. Disculpa por llamarte el día de tu boda, pero ya ves la situación. No hubo boda, decidí no hacerlo. ¿Qué? Ay, amiga, yo sabía que no lo harías. Mientras sigas enamorada de ese abogado no pasará nada. Me alegro que no te escuche. Siéntate, hijo. Ay, este lugar es un desastre. Sí, sí, sí. Ay, haz lo que puedas en la cocina porque es una zona de guerra. Buen provecho. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué sucede? Tengo algunas preguntas. Tus preguntas nunca acaban. Increíble. ¿Ah? ¿Tienes curiosidad? Es buena cualidad. Pregunta. Mi padre dijo que usted quiera a mi madre y que por eso interrumpió la boda. lo estuve pensando. Usted y yo no nos llevamos bien, lo sabemos. Estoy enfadado con usted. Pero no me parece que sea un hombre capaz de hacer algo así. Vaya. Estaba muy equivocado contigo, ¿sabes? Eres inteligente. Muy inteligente. Muy inteligente. Tienes una mente muy ágil. Quisiera que nunca hubieras dejado la escuela. Deberías regresar. Seguro lograrías lo que te propones. No siga dando vueltas, abogado. Usted sabe algo acerca de mi padre. No siga ocultándolo. Tu padre y yo hicimos un acuerdo. Mañana él mismo irá a contarles todo. ¿Quiere decir que usted no va a contarme nada? ¿Cómo desee? No le quito más tiempo. Debe tener cosas que hacer. Si quieres, puedes venir cuando quieras. Mi puerta siempre está abierta. Claro. Fue una buena plática, ¿verdad? Y aprendí mucho de usted. Por ejemplo, que si vuelvo a la escuela seré un gran hombre. Kadir Aydin, asuntos legales y consultoría. Becas. Necesito verte urgentemente. ¿Dónde estás? Estoy adentro. Ya llegué, ¿sí? Aquí estoy. Ah, claro. Ya lo vi. ¿Cómo estás? Un placer. Por favor. Usted es el esposo de Gulperi, ¿no es así? ¿De dónde conoces a Gulperi? Ah. Ah. Por el asunto de la custodia. Digamos que así es. El asunto de la custodia quedó en el pasado. Estoy de regreso. También logré limpiar mi nombre. Mi problema es mi padre. Por eso la llamé. porque mi padre quitó mi nombre de la lista de visitas. Es porque el señor no quiere verlo. Entonces, actúe como mediadora. En realidad, yo se lo dije frente a frente. Pero quiero que vaya para que se dé cuenta de que estoy hablando en serio. cuando entró a la cárcel no pagó su deuda. Ahora tendrá que pagarme lo que me debe. Me dará lo que es mío. Quiero mi dinero. Imposible. No lo hará porque está enfadado con usted. Y no solo con usted, sino con la señora Fatma y con su hermana igual. Incluso quería que hiciéramos una fundación con su nombre. No creo que deba seguirlo presionando. Al menos tendrá derecho a su herencia. Pero, ¿y si mi padre tuviera un nuevo nieto? Aún así, el dinero se repartirá. Para usted, para su madre, para su hermana e igual para la esposa de Egder. Así que, a la madre de ese bebé tendrán que darle dinero de su parte. De manera que nada cambiará para usted. Egder solo tuvo una ceremonia religiosa. Eso cambia las cosas. Se repartirán lo que le tocaba a Egder porque él no tuvo hijos, ¿verdad? Es lo que pasará. ¿Ustedes están planeando tener un bebé pronto? Eso no importa. Solo tenía curiosidad. Mire, señora Yub, le aseguro que me gustaría poder ayudarlo con esto. Pero es dinero de su padre. Y no tiene que compartirlo con usted ni con nadie más de la familia antes de morir. Señora abogada, me está obligando a pensar en un asesinato. Somos vecinos, pero es la primera vez que nos vemos en mucho tiempo. por fortuna necesitas ayuda. Pekas, está bien, sé que tienes razón, pero discúlpame. ¿En verdad crees que no pienso en ti? Siempre estás en mi mente, pero ¿sabes algo? Mi vida está cambiando más rápido que una novela. esa mañana mis padres estaban a punto de casarse y yo pensaba ahora todo estará bien, todo se arreglará. Y no se casaron. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Tu padre te lo dijo. ¿De qué otra forma lo sabrías? Pekas, escúchame. Es por eso que te llamé. Tu padre fue para impedir la boda. ¿También lo sabías? Fue a decirle algo a mi padre. No sé qué, pero después mi madre se arrepintió. Bueno, no sabía que mi padre había ido a la boda y creo que no quiero saber nada más, lo siento. Pero yo tengo derecho a saber. Solamente quiero saber si mi padre que regresa después de siete años es un regalo o un castigo para nosotros. Sin eso no podré proteger a mi familia. Entiendo, pero ¿qué puedo hacer? Porque si le preguntara a papá sé que no me lo diría. Hay un archivo en la oficina de tu padre. Lo vi hace un rato, estaba sobre su escritorio. Si pudiera, si pudiera averiguar qué hay ahí, si al menos pudiera leerlo. Ni de broma. No voy a husmear en la oficina de papá, Hassan. Escucha, si es necesario, estoy dispuesto incluso a rogarte, pero por favor, solo ponte en mis zapatos. si tu padre hubiera vuelto de repente y vieras un archivo donde aparece su nombre. ¿No querrías saber qué está escrito ahí? ¿No querrías saber qué clase de hombre es? Este es el asunto. Lo que pasó fue esto. Tengo un amigo en Siria asesinó a cinco personas. No intencionalmente, claro. Fue un asunto humanitario. Y después, mientras estaba en prisión, cuando yo llegué a ese lugar, se escapó. Vino a Turquía y no había cumplido su condena. Ahora, si nadie lo está buscando y este amigo es descubierto, ¿peligra? Si alguien dice que el hombre que se escapó está aquí en Turquía, ¿podrían venir aquí a buscarlo? ¿O lo encarcelarían aquí? A ver, señora Yub, aquí ningún crimen quede impune. Se hará justicia como dé el lugar. Y por desgracia, su amigo no tiene muchas posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer mi amigo? Debe regresar a cumplir su sentencia, a terminarla. Usted dijo cinco personas, pero deben ser muchas más. Señora abogada, usted no conoce a mi amigo, solo huiría. Definitivamente encontraría la manera de librarse de esto. En fin, tengo que irme. Y un favor, dele mis saludos a papá y dígale que Yub quiere su dinero y lo quiere ahora. y dos. ¡Ah! Seifuela, gracias por esperarme. Yo también acabo de llegar. Ya, vamos. Solo dime. Ya está hecho. Ali Taskin ha desaparecido. Ahora que todo terminó, aquí tienes el resto de tu dinero. Siempre es un placer negociar contigo, Ayub. Espera, Zifula. Nuestra relación no ha terminado. Escucha. Tienes que prepararme una buena mesa. Mi madre irá mañana a Taskin Han, venderá unas tierras y me dará el dinero. Tengo que hacer mucho dinero. Quiero personas con dinero en esa mesa. Lo arreglaré. Zifula, estoy hablando en serio. Mi esposa junto con mis hijos tienen que salir del país para siempre. Si quiero lograr esto, voy a necesitar tu ayuda. ¿Trato hecho? Sí, por supuesto. No te preocupes. Oiga, pero es que tengo que ver la mañana. No puedo esperar, señor. Usted es abogado. Haga algo. Se lo repito, no puedo esperar. Lo hizo por mi sobrina. Encuentre la manera. Por favor, espero su llamada. Aida, necesito pedirte un favor. Sí, si tienes que salir, no hay problema. No, no necesito salir. Es que tengo que ver a una persona en prisión. No es mi familiar y mi nombre no está en la lista de visitas. Pero tengo que verlo, es muy importante. ¿Crees que tu abogado puede ayudarme? Claro que puedo ayudarte. Por supuesto que sí, sabes que hoy me salvaste la vida. Escúchame. Nuestro abogado es muy bueno. Conoce a muchas personas. Solo necesito el nombre de la prisión y de ese hombre. Kabar Yasiki. Está en Bairan Passat. No te preocupes, Gulperi. Lo verás. Eso espero. Hazan. Ay, hijo, bienvenido. Otra vez hay preguntas entre nosotros, madre. No puedo abrazarte como me gustaría. Y eso es lo que más me está lastimando. Entra, hijo. Hermana. Ven aquí. Mami pequeño, hermano. Te extrañé mucho, ¿sabes? No soporto dejar de verte. ¿Tienes hambre, hijo? Sí, mamá. Siéntate. Claro. Mi hermana, ¿dónde está? ¿Por qué no vino contigo? Yo fui a trabajar. Ella está en la casa. ¿Con papá? Toma, hijo. Buen provecho. Gracias, madre. ¿Eso te gusta? Me encanta. Muchas gracias. Esta vez me tragaré mi orgullo. Quería ser inteligente. Maduro. El gazán que mi madre quiere. Lo pensé mucho. Pensé todo el día. Y a mi manera busqué la respuesta a mis preguntas. Pero pensé que tal vez sabrías algo nuevo, que podrías tener alguna respuesta para mí. Y por eso vine. Quiero que hablemos con calma. No quiero lastimarte. Hijo, te has convertido en un hombre muy maduro. Soy tu madre, pero a veces actúas como si fueras mi padre. Soy muy afortunada. Hijo, en realidad no tengo ninguna respuesta que darte. Yo sé lo mismo que tú sabes, te lo prometo. Creí que había ocurrido un milagro. Papá había regresado. Por primera vez, yo sentí como si fuera un chico, madre. Tal como me dijiste, no tenía que enfrentarme a la vida. No tenía que cuidar a otras personas que mi padre me confió. Volví a ser solamente un chico de 17. Por una vez, no tenía que ser adulto. Pero... Cuando dijiste que no en esa mesa, ese sueño volvió a esfumarse. En ese momento tuve que despertar. Volví a ser adulto. Una vez más tuve que ir y buscar la verdad. Hijo, ¿crees que no quise decir que sí solo para perjudicarlos? Tengo muchas dudas en este momento. ¿Así como podía formar una familia junto a él? Me entiendo, madre. Tienes razón. Pero yo también la tengo. Por un lado tú. Y por el otro, papá. Pero créeme, yo encontraré la respuesta a esas preguntas que tienes ahora. Tengo confianza. Sé que mi padre resultará inocente. Eso dice mi corazón. Eso espero. Eso espero, ya lo verás. Te lo demostraré. Es verdad. El tiempo nos ha golpeado a todos. A papá también. Nos ha cambiado. Y también cambió a nuestro padre. Pero lo más importante... Es que Joktaskin... A pesar de todo lo que pudo haber hecho, aún sigue siendo mi padre. Hazán fue a la oficina a preguntar qué es lo que está pasando. No tienes escapatoria, Jokt. Debes saberlo. Como te dije, tienes hasta mañana a las 11. Reúne a tu familia y háblales de los asesinatos o tendré que resolver este problema de otra manera. ¿Qué pasa? ¿Y esa ropa? Oye, hija... Hace frío afuera y estás descubierta. Vete a poner otra cosa. Vas a resfriarte. No, aquí estoy, hermano. Aquí estoy. Espera. Solo necesitamos bajarle un poco. Mira, así está mejor. Además, su tía va a estar con ella, ¿no es así? Tranquilo, ¿qué te preocupa? Estaré con ella. En serio, muchas gracias por dejarme ir, papá. De acuerdo. Escucha a tu tía. Y no tarden o iré a buscarlas. No, vete a dormir, anda. Nos vemos. Oye, gracias. Eres increíble, Pecas. Te lo agradezco. Ahora tengo que irme. Te lo llevaré cuando salga, ¿de acuerdo? Lo siento, pero no puedes ir solo. No lo permitiré, así que voy contigo. Pecas, escucha, tienes que regresar. No quiero que te metas en más problemas por mi culpa. Ya estás muy estresada. Es que no sabes lo que encontrarás dentro, ni lo que podría provocar en ti. No te dejaré solo, iré contigo. Ya sabes. Eres una maravillosa compañía. Tengo suerte. Lo siento, Pecas. Llamada entrante de Selen. Dime, Selen. ¿Hola? ¿Hazán? ¿Dónde estás, cariño? Es que ya estoy en la fiesta. Selen, surgió algo y tengo que hacerme cargo. Tú espérame ahí. Voy para allá en cuanto termine. Nos vemos después. Oye. El abogado es muy inteligente, lo sé. ¿Cómo lograste salirte? Espero que no tengas problemas. No te preocupes, papá. Confía en mí. Y también me encargué de mi madre. Le dije que iba a estar con mi novio. Si papá llama, me cubrirá. Ah. Dijiste que saldrías con él. ¿Con tu novio? ¿Cómo se llama? ¿Con Doruk? Así es, Doruk. Ah. Escucha, estaré aquí a las diez y media. Se lo prometí a tu padre. Solo no lo hagamos enfadar, ¿de acuerdo? Gracias, tía. Desde que llegué a esta ciudad, esta es la primera vez que podré pasar un rato con mis amigos tranquilamente. Te lo agradezco. Ay, cariño. No digas eso, hija. Tu tía Kader podría hacer cualquier cosa para que tú estés bien, mi amor. No importa de qué se trate. Solo pídemelo. Anda, ya ve a divertirte. Entra. Ve con tus amigos. Ahora llévame a un centro comercial, Cerdar. Tengo que comprar algo para Vidán y para el bebé que espera. Ya, Cerdar, acelera. ¿Qué esperas? Esta es la parte más emocionante de la noche. ¿Qué? ¿Qué parte? Te convertiré en la heroína del nuevo mundo que he creado, Petriye. Pensé que sería un poco difícil con ese nombre tan anticuado, pero... ¿Qué? Amiga, lo lamento, pero... Con tu verdadera identidad, es imposible que seas parte del círculo. Mira, ya estamos aquí, pero así no funcionará. ¿De qué estás hablando? Mira, la razón por la que te traje aquí es esta. Hay un chico muy apuesto con el que hace tiempo quiero hablar a solas. O Jack. Pero él siempre está con su mejor amigo. Tú vas a distraer a Erkan para que pueda estar a solas con él. Tienes muchas amigas que podrían hacer esto por ti. ¿Por qué yo? Las que se dicen mis amigas son unas pirañas. A más de la mitad también les gusta el mismo chico. Así que pensé que sería mejor que no dijéramos quién eres y fingir que eres una princesa que viene de Taskinghan. A dejar que alguna de ellas se entere de eso. Además, nunca volverás a ver a estas personas. O haces lo que te estoy pidiendo y ocultas que tu madre es la conserje de nuestro edificio. O si no, me quedaré aquí sola y ya tú podrás volver a tu casa. Tú decide. O si no, me quedaré día. No, no. O si no, me quedaré aquí la conserje de nuestro edificio. Ven Paso Espero que no haya ninguna alarma Mira cuántas cámaras, supongo que así podrían descubrirnos Peca, seguramente hay una alarma Es imposible que no la haya Pero si nos atrapan, encontraré la manera de explicarlo ¿Esto significa algo? Mira, hay unos números aquí Claro, es la fecha de mi cumpleaños Tal vez es el código de la alarma Ah, lo anotaré y no lo olvidaré No fallaré este año Despacio, 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 despacio Despacio Espera, 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 tranquila, 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 tranquila No hay nadie aquí Mira, aquí está Espera Rápido, 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 rápido Aquí está, vamos, vamos ¿Cuánto adrenalina? Anda, vamos Ven Ven No tenemos mucho tiempo No hay nadie aquí No hay nadie aquí ¿Cuánto abdominal se discovered del demonio? No hay nadie aquí Delальный No hay nadie aquí Ayaja Ayaja Ayala ¿Qué clase de archivos buscamos? Dice recalle enfrente y adentro hay fotos de mi padre. Es rosa, así como este. ¿Quién es? ¿Me estás vigilando a alguien? ¿A quién estás espiando? ¿A mí? No, señor. Ven. Creo que es este. Estambul, Sisley, Firicoy. ¿Quién es? ¿Quién es esta mujer? Aquí dice Recai, pero aquí no hay nada acerca de mi padre. Entonces debe ser otro cliente, ¿no te parece lógico? Pero aquí dice Recai. Claro que sí. El señor Recai trabaja con mi padre como su investigador. Debe haber muchos archivos con ese nombre. ¿Cómo lo encontraremos? Lo buscaremos, anda, estamos perdiendo el tiempo. Vamos, abogado. ¿En dónde pudo haber metido ese archivo? ¿Sabes? Mi padre tiene un nombre. Sí, perdón, Pecas, tienes razón. Estoy ansioso por esta situación. Pero tu papá es muy ordenado. ¿Qué hago? Es verdad. Vuelve a colocarlos donde estaban o si no se dará cuenta. Lo hará. Lo hará. Es un hombre inteligente. Se dará cuenta de todo. No hagas ruido. Pecas, lo encontré. ¿Qué? Ya, aquí lo tengo. Recai, Taskin Han, Siria, Archivo. Lo tengo. Vamos. Tiene que ser este. Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? ¿Eh? Lo único que no habías hecho era entrar a un lugar por la fuerza. Colóquense ahí adelante. Vamos. Vamos. No, no, no. Está bien. ¿Y mi pequeño niño ya está durmiendo? Se fue a la cama hace un rato. Ay, Gulperi, la vida te golpeó, pero también te sonríes, ¿sabes? Te tengo muy buenas noticias. ¿Qué? Todo está listo. ¿Lo dices en serio? Así es. Mañana puedes ir a verlo a la prisión a las 11. Pusimos tu nombre en la... Aunque sea de tu padre, no puedes entrar a una propiedad privada. Es un crimen, un crimen. Merece un castigo. ¿Lo sabías? Ella no es la culpable. Fue idea mía. No deberías de estar hablando. ¿Cuántos incidentes has tenido? Debes entrar en razón en algún momento. Ustedes dos esperen afuera. Hablaré con el cabecilla de la banda. Vamos. Salgan. Esperen afuera. ¿Y bien? ¿Qué te sucede? ¿Cuándo aprenderás a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal? ¿Eso fue lo que usted hizo? Fue interrumpir la boda. E hizo una escena. Si sabía algo, ¿por qué no lo dijo? Recién lo descubrí. Si lo hubiera sabido antes, lo habría dicho. Y no tenía ninguna intención de montar una escena. Entonces, ¿qué intenciones tenía? Vamos, dígame. ¿Qué es lo que sabe acerca de mi padre? ¿Qué está ocultando? ¿Qué le dijo? En el archivo estaba la fotografía de mi padre. Ya siéntate. Y compórtate. ¿Cuándo rayos vas a aprender? ¿Eh? ¿Cuándo vas a pisar el freno y aprenderás a pensar tranquilamente? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No lo entiende! ¡Satisfecho! Tengo miedo de que pueda pasarle algo a papá. Tengo demasiado miedo de volver a perderlo. Vine aquí a verlo. Estuve aquí y se lo pregunté de una manera decente. Y no me lo dijo. ¡Esa fue mi manera de intentarlo! Ya no me queda otra opción. Ninguna otra opción. Tenía que averiguar qué había en ese archivo. Acerca de mi padre, entiéndalo. Si nunca le ha faltado a su padre, no lo entenderá. No, no sabe lo que siente. No entiende. No tener dónde descargar sus emociones. Desde el día que mi padre se fue hasta ahora, no dejé de esperar que algún día regresara. Si en este momento vuelvo a perder a mi padre, no sé cómo podré sobrevivir sin él. Te entiendo muy bien. Conozco bien ese sentimiento. Escucha, me pasa lo mismo, ¿sabes? Sueño con que mi padre regrese todos los días. Siempre estoy esperando que esa puerta se abra y que mi padre entre por ella. Nuestro padre se fue cuando éramos muy jóvenes. Nos abandonó. Dejó sola a mi madre con tres hijos. Al igual que tú, yo era el hombre de la casa. Yo era el mayor. Tuve que ser el padre, el hermano, lo que fuera necesario. Estudié. Trapajé. Luché. Pero sobre todo esperé. Siempre esperé. Al igual que tú. Pero nunca regresó. ¿Y sabes qué es lo peor? Éramos tan pequeños cuando mi padre se fue que no lo reconocería, no lo conozco, no lo recuerdo. No sé cómo era. Así que... Tampoco sé qué habría pasado si se hubiera quedado con nosotros. Todo sería igual. ¿En dónde estaría? ¿Esta sería mi profesión? No lo sé. Y ahora nunca lo sabré. Pero escucha, tu situación es diferente. Tu papá sí regresó. Tiene vida. Es una gran oportunidad. Ve. Conoce a tu padre. Habla con él. Pide cuentas. Enfréntalo. Conócelo. Es una gran oportunidad. ¿Está bien? Le dije a mi madre. Mira, ya lo verás. Mi padre resultará inocente. Será un buen ejemplo para nosotros. Tal y como lo soñé. Pero ahora tengo mucho miedo. Me preocupa que lo que pensaba no sea verdad. que me entere de algo más. Nada en esta vida es lo que parece. Nadie es lo que parece. Siempre hay algo detrás. Siempre existe un secreto. Una pregunta. Está bien. Mira. Si no viene mañana, como dijo, y no te cuenta todo como habíamos acordado, yo se los daré. Lo juro. Primero a mí. Dígamelo antes que a mi madre. ¿De acuerdo? Está bien. Así se hará. Bien. Puedes irte. Una última pregunta. ¿Otra vez? Tus preguntas nunca acaban. Adelante. No se incomode, pero... ¿cómo lo supo? ¿Cómo los descubrió? Cuando estuviste aquí no dejabas de mirar el archivo que estaba sobre mi escritorio. Fue entonces cuando me di cuenta. Te conozco, Hassan. Y al parecer tú también me conoces. Tomé el archivo y lo guardé bajo llave. Vamos, introduce el código y cierra la puerta. Ya sabes cómo hacerlo. Pero no lo olvides, Hassan. Estoy muy enfadado de que hayas utilizado a mi hija. ¿Entendido? Si vuelves a hacerlo la próxima vez, habrá consecuencias. Entiendo. Recuerda su fecha de cumpleaños. Maravilloso. ¿Mi padre te arrepentió? No. Nada que no pudiera manejar. Además, el abogado y yo hablamos el mismo idioma. Artemis. En fin, tengo que irme. De todas formas me regañará. Nos vemos. Sí, nos vemos. Pecas. Gracias. ¿Y bien, amigo? ¿A dónde vamos? ¿Hacia el puerto? Ay, sí, creo que el puerto es buena idea. Pero había olvidado la fiesta de Selene. Tenemos que ir con ella. Está sola en esa fiesta. Y también nos relajaremos un poco. Está bien. Como quieras. Vamos. Es que no lo entiendo. A veces frente a mí hay una chica muy madura. Y de repente se convierte en un adolescente que entra a hurtadillas a la oficina de su padre. ¿Por qué rayos tenías que hacerle caso a Hassan? Papá, está bien. Ya te dije que lo siento. Entiendo. Disculparse no es suficiente, señorita. Hiciste todo esto a mis espaldas. Uno puede cometer estupideces si lo hace por amor. Supongo que eso lo sabes mejor que yo. Escucha. Soy tu padre, no lo olvides. Olvido todo menos una falta de respeto como esa. ¿Estás escuchando bien lo que dices? No seas impertinente. Voy a buscar a Selene. La llamaré si no la encuentro. Quiero sorprenderla. Sí, está bien. Te espero. Sí, gracias, amigo. Me da gusto que volvieras. Tengo que irme a mi casa. Es que vendrán a buscarme. Yo también me voy a ir muy pronto. Porque ya me aburrí. Pero no pienso dejarte ir sin que me des tu teléfono. Está bien, lo haré. Pero la verdad que quiero irme. Gracias a ti. Qué bueno que vine a la fiesta y te... Entonces te llamaré pronto. Nos vemos. Claro que sí. Nos veremos. ¿Yokan? ¿Yokan? Pedrille? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Pues me invitó una amiga. ¿Y tú? Traje a Hassan. Selene está en la fiesta. ¿En verdad? Es que yo no la vi. ¿Cómo estás? La verdad molesta contigo. ¿Por qué? ¿Ahora qué te hice? No dije nada porque todo terminó bien, pero... No creas que no sé qué le dijiste a Hassan lo de Damla. No tenía otra opción. No soportaba ver que tenías el corazón roto. Tenía que hacer algo. Pedrille, si Hassan me viera ahora, seguramente me daría una paliza. Ya lo sé, pero no puedo evitarlo. Mi corazón no quiere escucharme. Te entiendo. Yo siento lo mismo por ti. ¿Lo dices de verdad? Pedrille, tú... Sí, pero por ahora nadie tiene por qué enterarse de esto. Ni Hassan, ni alguna otra persona. Hay que mantenerlo en secreto. ¿De acuerdo? En fin, ahora tengo que irme. No le digas que me viste, ¿de acuerdo? Nos vemos. Nos vemos. Selene no está aquí. Le hablé, pero no contesta. Seguramente está enojada. Ya vámonos. Está bien. Estén no está aquí. No, no. ¡Gulperi! ¡Gulperi, abre la puerta! ¡Sé que estás adentro! ¡Abre la puerta! Escucha, Gulperi. Si no abres la puerta, no me contendré, Gulperi. ¡Dije que abras la puerta! ¡Abre, Gulperi! Ello, vete. Te lo ruego, vete. ¡A un lado! ¡No me toques! ¿Por qué, mi amor? ¿Tienes miedo a que sea capaz de lastimarte? Sí, te tengo miedo. Porque me has lastimado mucho. No dije nada por los niños, pero te juro que si alguna vez vuelves a tocarme, voy a llamar a la policía. ¡Cómo fui capaz de lastimarte! ¡Que me castiguen ahora mismo! Está bien, deja de llorar. Me estás avergonzando. Este es mi lugar de trabajo. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Levántate! Con cuidado. Mi amor, vámonos de aquí. Mira, finge que acabo de regresar. ¿Está bien? Que acabo de regresar y nos vamos a otro lugar. Anda, toma el niño y vámonos. A otro lugar en donde no haya nadie, ¿está bien? Está bien. Una nueva vida. Está bien, lo haremos. Pero primero tienes que decirme de qué hablaron Kadir y tú dime. Y luego nos iremos. Mi amor, soy la misma persona, el mismo Ayub. Está bien. Pero te pido que me digas de lo que hablaron. Y luego podemos irnos de aquí como familia. Pero, ¿qué importa lo que hayamos hablado? Ayub, vete. ¡Vete! ¡Kulperi! 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 ¡Abre! Me iré, pero solo arruinarás esto. ¡Kulperi! 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 Hola. Hola. ¿Ello vino? Si estuvo aquí, ¿por qué? ¿Te dijo algo? No, no me dijo nada, Kadir. No dijo ni una sola palabra, así que dilo tú. Él no te lo va a decir. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Te hace sentir más tranquilo hacerlo? Él mismo te lo dirá. Quiero que te lo diga mirándote a los ojos. Es lo correcto. Quiero que mate en tu corazón lo poco que aún sientes por él. No quiero ser yo quien haga eso. Kadir, ¿nunca me lo vas a decir? ¿Quieres que me quede con la duda de lo que está pasando? Devolverte la vida, eso es lo que quiero. Y también lo quieres tú. Lo sé. Golperi, no te arrepentiste solamente porque tuvieras sospechas acerca de Yu. Lo hiciste por no mirarlo a los ojos y decirle que sí mientras pensabas en otro. ¿No es verdad? Esta es la mayor señal que me has dado en mucho tiempo. ¿No es así? Vamos, mírame a los ojos y di que no es cierto. Anda, dilo. Sí, puedes. No voy a darme por vencido. Debes saberlo. No me rendiré. Yo voy a convencerte que lo que sentimos puede ser el inicio de una gran relación. Ya lo verás. ¿Está bien? Ya es tarde. Volvimos a encontrarnos un poco tarde. Ahora ambos tenemos hijos. Tenemos conflictos. Es cierto. Pero no es imposible. Escúchalo, sí. Tú y yo tenemos un corazón tan grande que podremos formar una gran familia. Eso es todo lo que quiero. ¿A ti? ¿Lo recuerdas? Ese poema. Nuestras vidas no debieron ser así, ojos hermosos. No debí haberme sentido tan indefenso frente a los anhelos de mi corazón. No está muy condimentado. Come, hija. Come todo esto. Aún estás creciendo. Te hará bien. Oye, pagué por eso. cómetelo. ¿Ves cómo me miras? Tienes la misma mirada que a tu madre. Solo es una broma, hija. Es una broma. Ay, ¿por qué no deja de sonar? Hola. Se acabó el tiempo, Joe. ¿Hablaste con los chicos y con Gulperi? Supongo que no lo hiciste. Mira, si sabes algo, habla, Kadir. No me engañarás de esa manera. Voy a la oficina a ver si tengo algo o no. ¿Eh? Incluso llamaré a Gulperi. Espera. No la involucres. Te voy a enviar la dirección. Sí, envíala. Envíame un mensaje. ¿Con quién hablabas, papá? Con un viejo amigo. No lo conoces, hija. ¿Y por qué te hice enfadar? Solo es un imbécil. A donde vaya siempre encuentras a uno. Pero ahora come. Y te vas a casa. Tengo algo que hacer y luego iré yo. Pero es que quiero ir a la escuela. Hija, mi madre irá a Tazkinhan. Y yo tengo mucho que hacer. No me molestes ahora con estas cosas. Puedes irte sola a casa, ¿cierto? Conozco el camino. Pero hay tráfico y chicos malos. Aquí tienes. Oye, no tomes el autobús para ir a casa. Toma un taxi. Gracias, papá. Fatma dijo que me llevará al doctor. Después nos iremos al aeropuerto. Bueno, saldremos unos días. Dice que prepares lo necesario. Y descaradamente vienes a darme órdenes. No debió molestarse, señora. Pudo enviar a Ayla. Porque usted ahora es una gran señora de Tazkinhan. Fidan. Yo te voy a llevar al doctor nueve meses. Y luego te veré abrazar al hijo de Gder. Es absurdo. ¿No? No. No pasaré por ese dolor. Me voy a ir de aquí. Ahora ve a decirle a la señora Fatma que Cerdar se va de esta casa. Que yo me largo de aquí. Cerdar. Todo acabará, ¿sí? ¿Vas a dejarme? Sé que lo nuestro ya no te importa. Será mejor que nos separemos. Tú debiste haber dicho eso después de haber descubierto la verdad. ¿Qué? El bebé que estoy esperando es tuyo, Cerdá. No es de Gder. Tienes que saber eso. Ahora si quieres puedes dejarnos. Muy buen camino. Pero no hay nada. Ni siquiera registro de la sentencia, hermano. ¿No hablaste con Recai? Resolví el problema de comunicación. Puedo hablar con él cada hora, pero no hay ningún documento. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Nos encargaremos nosotros. Eso haremos. Mira esto. Mira. ¿Qué es eso? Es un archivo. Un caso en Irak que tomé el año pasado. Cambia los nombres. Debe decir Eyup Taskin. Debe haber aprendido árabe, pero no creo que hable inglés. ¿Entendido? Entonces es una treta. Esto es manipulación legal. Protejo a una familia. ¿Está bien? Bueno. Bien. Te lo voy a enviar. Está bien. Muy bien. No te vayas a equivocar. Está bien, hermano. Me encargaré. Está bien, entiendo. Me haré cargo. Usted no se preocupe. ¿Está bien? Buen día. ¿Usted es Eyup? Vaya. Mira. También estás aquí, muchacho. Creo que aún sigue viviendo en el pasado. No. Pero tu hermano sí. A propósito, hablando de mi hermano, lo está esperando en su oficina, ¿vamos? Escucha, amigo. ¿El dueño es tu hermano? ¿Todas estas personas trabajan para él? Así es. Vaya. Lo que hizo el don Nadie de Kadir. Mi hermano hizo esto gracias a su enorme inteligencia y a su propio esfuerzo. ¿No? No lo hizo con el dinero de su padre como otros. Sí. Es un Einstein. Una gran mente. Hermano, Eyup Taskin llegó. Pasa. Muchacho. ¿Por qué no nos traes un poco de té? Nuestra plática será muy larga. Ahora, aquí me tienes. Muéstrame todo lo que sabes. El archivo del asesino de cinco personas. Lo sentenciaron. Lo condenaron a cadena perpetua. Esto es tuyo, Eyup Taskin. Léelo. Ministerio de Justicia. Asesinato en primer grado. Cadena perpetua. Veredicto. Culpable. Asesinó a cinco personas, entre ellos a un niño. Markin mandará a traducir las dos últimas páginas. Después se lo llevaré a Gulberi. Si no se lo dices, ¿qué puedo hacer? Que lo lea y que lo averigüe. Por favor, ten piedad. Cadir, tú me conoces. ¿Crees que soy un monstruo? He sufrido mucho. Mira, por culpa de mi padre, perdí a mi familia. Y una mina, una mina personal me desgarró la piel. Estuve en una prisión donde me torturaron siete años. Cadir, no sabía lo que hacía. Perdí la conciencia de verdad. Destruiste una familia completa. Una familia que te había ayudado. Y también a sus hijos. A sus hijos pequeños. ¡Eyuk, tú eres padre! ¿Cómo fuiste capaz? Sí, soy padre. Permíteme ser un padre. Déjame que haga feliz a mi familia. Cadir, cuando éramos unos chicos, nos llevábamos bien. Siempre te ayudé, amigo mío. Ahora, por favor, ayúdame. ¿De qué ayuda hablas? Tú a mí nunca me ayudaste. Seamos claros en eso. Siempre me metiste en problemas. Luego salías huyendo. Y nadie podía tocarte porque eras el hijo de un gran señor. Yo recibí todas las golpizas que te merecías. ¿No lo recuerdas? En fin. No tiene nada que ver con el pasado. Dejaremos que Gulperi decida por ella misma. Y también los chicos. La verdad, no te entiendo. Ellos te quieren y te valoran. Tal vez podrían entenderte. Y perdonarte. ¿Es tu última palabra? ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? ¡Gracias! Estabas del otro lado, mirando a Ayub. Dime la verdad, ¿sabías que estaba vivo? Kabar, ¿ayudaste a Egder para secuestrar al niño? Él estuvo a punto de morir. Yo solamente soy un empleado. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Fuiste capaz de entender las órdenes, pero no tienes conciencia? Después de ese día, mi hijo se quedó sordo. Por favor, si tienes piedad, dímelo. Hazlo por el bien de ese niño al que dejaste sordo. ¿Sabías que Ayub estaba vivo? No. Me enteré cuando lo metieron a la cárcel. ¿Por qué lo metieron a la cárcel? ¿Qué fue lo que hizo él? Papá no nos llamó Yocan. Ahora voy con el abogado Kadir. Le pediré que cumpla su palabra. 誰 de ustedes. ¿Iocan? No. Escucha, esto no es una deslealtad. Cabar los entiendo muy bien. Está bien, ellos te educaron, sé que son tus jefes. Pero mírate, ahora estás en la cárcel. Dime lo que pasó. Te suplico que hables. Hazlo por mis tres hijos, por favor, dímelo. ¿Qué crimen cometió? Lo condenaron por asesinato. ¿Qué? ¿Qué? Mató a sangre fría a cinco personas que lo ayudaron y lo llevaron a su casa. Destruyó a una familia. El señor Ayub es un asesino. ¡Gracias! 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 Música EERON Música 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 Música